Buen contacto, has estado corriendo bien las bases, buena defensa, ¿qué otros aspectos tienes que mejorar para establecerte finalmente con los Atléticos de Open? Bueno, ¿cómo te digo? No me lo aporto ni me estoy ahí arriba, ni en la Liga, porque yo soy un promedio y trataré cada día de hacer lo mejor para mantener en la Liga. Ya están dentro de post-temporada, ¿hasta cuándo vamos a tener la barrera con los Tigres del Liceo? Bueno, ¿cómo te digo? Ahora mismo, hasta el final, hasta que termine la sede del Caribe, voy a estar conmigo. Luis Barrera, Atléticos de Oakland, Tigres del Liceo. Luis Barrera, viniste con la mente puesta para demostrar en el estadio si va lo que eres capaz de hacer. Sí, sí, dando la talla siempre, cada día, cada jugo contra ellos y con los demás equipos también, y dando la talla. ¿Cómo te sentiste en ese primer inning, a observar cómo tu equipo atacó despiadadamente a Martínez? Bueno, ¿cómo te digo? Me sentí bastante orgulloso, somos un team-mate, como dicen, un equipo juntos, y gracias a Dios nos dieron la talla y tratamos de hacer lo mejor de lo mejor. ¿Qué tal finalmente se siente ganar la serie particular a las Águilas Ibaeñas? Bueno, me siento bastante orgulloso, y más con el equipo que tenemos ahora mismo, en mi lado me siento orgulloso. Bueno, a la Fanatica de Azul, que te apoya, que te sigue, un mensaje de esperanza para el Slash Roy. Ya ustedes saben, mi gente, apóyanos, ya ustedes saben, vamos para la Corona 23, comenzamos el video. Gracias. Espec, ¿con qué picheo te sentiste cómodo esta noche? Con todo, con todo, no fue uno en específico ni nada, creo que todos los pichos pudo usarlo en todos los momentos. Ese apoyo de tu equipo, antes de empezar, ¿cómo se sintió? No, súper, súper, creo que cuando uno entra a un juego así, que con tres carreras, empezando de una vez, creo que uno se siente una satisfacción de venir con más confianza. Bueno, ahí el mensaje a la gente que sabe que tú estás en la élite de los lanzadores de la liga. Que nos sigan apoyando, que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros. Bendiciones. Gracias, señor. Gracias.